Trabajando y de repente ya cuida a la niña, de repente él cuida a la niña o así, y se dividen las tallas de la niña. José Eduardo revela toda la verdad sobre la crisis matrimonial de su hermana. Esta polémica pica y se extiende. Los rumores sobre los problemas maritales entre Aislinn Derbez y Mauricio Ockman cobraron vida luego de que el pasado 14 de febrero, ninguna de las dos estrellas de la televisión tomaron un minuto de su tiempo para dedicarle a su pareja un emotivo mensaje en redes sociales a propósito de San Valentín. Sin embargo, tomaron mucha más fuerza después de que TV Notas publicara una entrevista que sostuvieron con una supuesta amiga cercana a la pareja, quien sin pelos en la lengua habló sobre todos los conflictos que aparentemente están atravesando actualmente. No obstante, su hermano José Eduardo Derbez reveló toda la verdad sobre este asunto en un breve encuentro con la prensa, donde no pudo evitar ser cuestionado sobre la crisis matrimonial que atraviesa su familiar. Están trabajando y de repente ya cuida a la niña, de repente él cuida a la niña o así, y se dividen las tareas de la niña. En breve y muy a su estilo, el hijo de Victoria Rufo dejó ver que las cosas entre su cuñado y Aislinn están mejor que nunca, ya que hace apenas unos días pudo confirmarlo. En lo que yo me quedé, que fue hace como cuatro días, ellos están súper bien. ¿Qué tal? Definitivamente, esto acaba con los rumores sobre una crisis en esta parejita que sin duda alguna se ha convertido en una de las más queridas por el público mexicano por la solidez de su relación y la estabilidad que proyectan desde que decidieron unirse y traer una hija al mundo. En otros temas, cabe mencionar que en reiteradas ocasiones, José Eduardo ha compartido algunos secretos sobre su vida personal. No solo los relacionados con el aspecto sentimental o de la convivencia con sus padres. Pues a veces, también ha dado una que otra sorpresa y es que recientemente, el joven actor respondió a un cuestionario de 100 preguntas, en donde hizo una de las revelaciones que más ha llamado la atención entre sus fanáticos. Pues, aunque es muy apegado a su familia, confesó que sí tiene un hermano favorito. De lo más relajado y hasta con sentido del humor, José Eduardo fue dando respuesta a cada una de las interrogantes, para finalmente despejar las dudas en torno a una pregunta. ¿Quién es su hermano favorito? Y aunque este cuestionamiento lo mantuvo pensativo por algunos segundos, puso punto final a la incógnita. Contestó a Itana, quien es la más pequeña de los cuatro hijos de Eugenio Derbez, y a quien procreó junto a su esposa, Alessandra Rosaldo. ¿Qué tal? Ya estás suscrito al canal, activa la campanita para que te lleguen nuestros nuevos videos. Trabajamos para ti con amor, el equipo de notas exclusivas.